Dental Milling Engineering es una empresa de ingeniería dental que se funda en el año 2010. En su trayectoria ha desarrollado varios productos, entre otros anclajes para sobredentaduras e implantes dentales. Con este vídeo informativo, Dental Milling Engineering presenta CIRLOCK, su revolucionario sistema de anclajes en circonio. Este vídeo corresponde a experiencias reales desarrolladas con profesionales del sector y posteriormente digitalizadas. En este caso, se hará una demostración de cómo utilizar CIRLOCK en prótesis fijas. Con esta técnica se logra una prótesis fija para el paciente y desmontable para el doctor gracias al extractor de puentes. CIRLOCK, con este método, evita el uso de tornillos entre la prótesis y el implante. En este vídeo se va a mostrar de qué manera CIRLOCK logra corregir las diferentes angulaciones de los implantes. En el caso que se presenta, se observarán dos implantes entre 20 y 25 grados de angulación, dos implantes entre 10 y 15 grados de angulación y dos implantes en posición recta. Además, se representarán las diferentes combinaciones de implantes, utilizando implantes de conexión interna y de conexión externa. Así, se demuestra de qué manera Dental Milling Engineering logra adaptar el CIRLOCK a las diferentes conexiones internas del mercado, sin que esto perjudique a la corrección de las angulaciones en los implantes. Una vez lograda toda la parte mecánica de la corrección, se mostrará la forma indicada por Dental Milling Engineering para realizar un trabajo de prótesis fija a través del CIRLOCK, sin necesidad de que el doctor tenga que atornillarla. A lo largo de la presentación, se observarán las ventajas que ofrece CIRLOCK a la hora de realizar el ensamble de una prótesis fija. Debido a la técnica utilizada por Dental Milling Engineering, con CIRLOCK se evitan las tensiones del atornillado. Gracias al innovador desarrollo de la ingeniería del pilar retenedor para implantes, el aditamento funciona como rompefuerzas. El cementado de la prótesis al portarretenedor ofrece un resultado de pasividad que es casi imposible conseguir con las prótesis atornilladas. Además, al no tener que usar Ceramocomposite para obturar los orificios de entrada de los tornillos en las prótesis fijas, se le permite al laboratorio entregar la prótesis totalmente terminada y en oclusión, ganando una estética incomparable. De esta forma, es muy sencillo desmontar esta prótesis por parte del doctor. Se evita todo el trabajo de remover los tapones de Ceramocomposite simplemente utilizando el extractor de puentes. En definitiva, CIRLOCK es una prótesis fija para el paciente y desmontable para el doctor gracias al extractor de puentes. Este tipo de trabajo está aconsejado para casos a partir de un mínimo de seis implantes. Por experiencia, sabemos que es muy difícil conseguir estabilidad solamente con cuatro implantes para una prótesis fija. Dental Milling Engineering aconseja proceder en casos con menos de seis implantes con el protocolo estándar de prótesis removibles para este tipo de anclaje. En esta simulación por ordenador hemos tomado como ejemplo un caso real. Se han colocado seis implantes. Cuatro implantes T-Ceres de la línea H-DME de conexión externa con diámetro 4.3. Con la necesidad de salvar el nervio dentario, como se podrá apreciar en este vídeo, los dos implantes a la altura del 36 y 46 tenían una angulación entre 20 y 25 grados. La mera combinación de conexiones interna y externa es realizada solamente a título informativo. Así, se demuestra que con esta técnica se pueden combinar implantes de diferentes plataformas y conexiones. Tal y como se puede apreciar, se procede a colocar los conversores. Estos aditamentos, catalogados como DMEIF, realizarán la función de transformar las conexiones internas en conexiones externas. Una vez realizada esta operación, ya disponemos de los seis implantes con formato de conexión externa. Es entonces cuando se procede a colocar los CIRLOC. El laboratorio ha realizado, a través del modelo de trabajo, las mediciones correspondientes a la altura del CIRLOC y la angulación del implante para que CIRLOC pueda corregir las divergencias. Se aconseja sustraer los CIRLOC del modelo de trabajo y transferirlos respetando la posición en la que se han quitado del modelo. Los machos de CIRLOC angulados poseen una marca identificativa que permite colocarlos en el mismo sentido que el ángulo de inserción del destornillador. Es decir, si el implante tiene su inserción de distal a mesial, siempre la referencia irá hacia distal, como se puede apreciar en el vídeo. Sobre la técnica de corrección de angulaciones, se pueden encontrar vídeos informativos y casos clínicos en la página web de Dental Milling Engineering. En ella, explicamos paso a paso la corrección angular con mayor detalle. CIRLOC. 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 Se observa cómo a pesar de la divergencia de los implantes, las seis cabezas de los machos cirloc están completamente paralelas al plano de inserción. Esto es lo que evita que en el acto de colocar la prótesis no se corra el riesgo de arrollar los retenedores. Se aconseja colocar los cirloc y atornillarlos uno por uno. Posteriormente se realiza una inspección ocular comprobando que las cabezas de todos los machos coinciden en el paralelismo. ¡Gracias por ver el video! En este paso se preparan los portarretenedores para cementarlos a la prótesis. Se aconseja utilizar un cemento que permita la fijación de metal con metal. El contenedor del cirloc es el aditamento que nos ayudará a cementar los portarretenedores de titanio. Está diseñado especialmente para evitar que el cemento se filtre entre la encía y el macho, es decir, evita que el cemento se adhiera a los machos impidiendo la extracción de la prótesis una vez cementada. Es muy importante colocar los portarretenedores de titanio con los contenedores de color rojo en la boca. Luego se comprueba que se encuentren perfectamente paralelos entre sí. ¡Gracias! 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 El tiempo de curado del cemento viene determinado en las instrucciones de uso de cada fabricante. Se aconseja mantener la presión de la prótesis manualmente, es decir, no se aconseja el cementado a través de la función de pedirle al paciente que muerda. De no haber una correcta oclusión, esto podría conllevar que la prótesis no quede cementada pasivamente. Si esto ocurre, una vez realizada la colocación final con los retenedores correspondientes, se procederá a controlar y retocar en ese momento la oclusión. Es muy importante a la hora de colocar el cemento en la prótesis no rellenar las cavidades hasta el máximo, ya que cuando el portarretenedor de titanio ocupe esa cavidad, todo el excedente del cemento irá fuera de la cavidad de la prótesis, pudiendo invadir los tejidos. Ayudándonos del extractor de puentes, se procede a retirar la prótesis. Posteriormente se retiran los contenedores y se colocan los retenedores definitivos. Estas funciones se realizarán a través de un útil de mano especialmente diseñado para la extracción y colocación de los mismos. Se denomina útil para recambios DMEDES y resulta indispensable para esta función. Se recomienda utilizar en la primera colocación y durante una semana los retenedores color rojo de un kilo, denominados DME-RTB. Posteriormente, y según como lo estime el doctor, estos se reemplazan por retenedores de 2 kilos DME-RTB color azul o 3 kilos DME-RTB color cristal. Esto depende de la cantidad de implantes que tenga el paciente y la ubicación de los mismos. Mientras que con los retenedores de un kilo, el paciente podrá removerse la prótesis e higienizarse por sí mismo, hay que tener en cuenta que con el retenedor de 3 kilos, el paciente será incapaz de removerse la prótesis por sí mismo. CIRLOC, el revolucionario sistema de anclajes para sobredentaduras. SEGURIDAD, PASIVIDAD, HIGIENE, FÁCIL DE DESMONTAR, Sin la costosa necesidad de remover los tornillos para la higiene de las prótesis El futuro está aquí Para concluir, a continuación se repasarán paso por paso datos orientativos de un laboratorio referente en el sector Este nos ha cedido gentilmente, a través de documentos fotográficos, un caso real que hemos ilustrado con modelo de estudio En este caso, se demuestra la técnica completa de cómo se realiza una prótesis fija con cirloc Evitando la necesidad del atornillado de la prótesis definitiva Para realizar este trabajo, se han utilizado 6 implantes T-Ceres de la línea IDME conexión interna Algunos tienen divergencias de hasta 20 grados de angulación, los cuales han sido corregidos con cirloc Por el hecho de haber utilizado implantes de conexión interna, cirloc se ha combinado con conversores DME y F A medida que avanza la secuencia, se irán detallando las diferentes angulaciones de los implantes Este caso sobre el maxilar inferior, posee una excelente disposición de los 6 implantes Que garantizarán la perfecta fijación de la prótesis definitiva Se observa, a través de la transparencia de la réplica del modelo, la posición angulada de las réplicas de los implantes Con una vista lateral, se pueden apreciar mucho mejor las diferentes angulaciones Y observar con mayor detalle de qué forma el macho del cirloc ya ha corregido el problema de las divergencias en los implantes Se aprecia la estructura del mental ya colocada Con las cavidades preparadas para el cementado posterior de los portarretenedores El modelo de la derecha es el modelo donde el laboratorio ha ejecutado el trabajo solicitado por el doctor para realizar una prótesis fija Han utilizado como anclaje los aditamentos cirloc El modelo de la izquierda es el modelo de estudio que se preparó a título de demostración para Dental Milling Engineering Una gentileza de don José Luis Castro Jiménez Quien realizó este trabajo junto al doctor José Rubio García En el modelo de la derecha ya se puede observar que los portarretenedores de titanio se encuentran perfectamente paralelos al plano de inserción Se observa la prótesis terminada Como se ha comentado en el vídeo de presentación Una de las grandes ventajas de este tipo de trabajo es que no existen orificios en la oclusión de la prótesis Significa que el doctor no tendrá el trabajo de obturar dichos orificios Como ocurre con las prótesis atornilladas directas Se sabe que a partir de aquí comienzan todos los problemas de la mano de obra de proteger y obturar los agujeros de los tornillos No olvidemos que cada vez que el paciente acude a una limpieza El doctor tiene que Volver a remover el ceramocomposite Limpiar y remover los tornillos reemplazando el que no estuviese en condiciones Realizar la limpieza Volver a atornillar Obturar Y finalmente realizar un nuevo ajuste de oclusión más el pulido final de la obturación Se procede a retirar los cirlocks del modelo Uno por uno Se colocan en la boca con su correspondiente conversor y tornillo Y en la misma posición que se encuentran en el modelo Se coloca el conversor para transformar la conexión interna del implante en conexión externa Se recuerda que es muy importante cuidar el posicionado Respetando la corrección del ángulo que ha tenido en cuenta el laboratorio a la hora de ejecutar el trabajo Con todos los portarretenedores colocados Se realiza una revisión ocular del paralelismo de los mismos En este paso se prepara para cementar los portarretenedores a la prótesis Se aconseja utilizar un cemento que permita la fijación de metal con metal Es muy importante colocar los portarretenedores con los contenedores de color rojo en la boca Y observar que los portarretenedores de titanio se encuentren perfectamente paralelos entre sí A la hora de colocar el cemento en la prótesis Es esencial no rellenar las cavidades hasta el máximo La prótesis se asegura manualmente Se evita que el paciente realice esta función mordiendo él mismo la prótesis Siempre se garantiza el ajuste pasivo mediante la sujeción manual Se realiza un chequeo ocular para comprobar el ajuste de la prótesis a la encía Una vez realizada la remoción de los contenedores Se procede a retirar, si lo hubiere, el exceso de cemento Preparándonos para colocar los retenedores indicados según el caso En este caso se ha escogido el retenedor de 2 kilos El doctor ha decidido realizar un chequeo a los 15 días Para decidir si mantiene estos mismos o si coloca el definitivo de 3 kilos Trabajo instalado y finalizado CIRLOC, el futuro de las prótesis fijas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!